hola mis amores espero que estén súper súper bien yo soy patricia casirán por si es primera vez que estás aquí bienvenido a mi canal hoy les traigo una mascarilla que les va a súper encantar porque es una mascarilla mega hidratante el ingrediente principal es el chocolate así que vamos a estar haciéndole una chocolaterapia a nuestro cabello a mí me encanta muchísimo esta mascarilla porque nos ayuda a hidratar demasiado el cabello sobre todo para las personas que tienen un cabello tratado químicamente un cabello reseco maltratado que tengan las puntas súper abiertas y este cabello que es así como chicloso digamos de alguna manera y esta mascarilla les va a caer súper súper bien lo primero que hice fue colocar un recipiente la base que va a ser en este caso una mascarilla comercial de botox para darle brillo y suavidad y también agregue un sobrecito de otra mascarilla comercial que contiene queratina la idea fue fusionarlos para hacer un poco más intensa esta mascarilla luego le agregue una cápsula de vitamina e ya que la vitamina permite que los folículos absorban de manera más adecuada los nutrientes esenciales que van a recibir por medio de esta mascarilla además que ayuda a prevenir la caída del cabello y a mejorar muchísimo la circulación sanguínea que estimula el crecimiento y lo hace muchísimo más fuerte le agregue dos cucharadas de miel puesto a que hace que nuestro cabello esté más brillante mucho más hidratado y además también ayuda en la producción de queratina una cucharada de mi aceite favorito aceite de ricino ya que vuelve el cabello más resistente también lo vuelve brillante hermoso y aporta a la raíz los ácidos grasos necesarios este aceite me encanta muchísimo porque lo utilizo para el crecimiento de mi cabello utilice también aceite de palta o aceite de aguacate en este caso utilice una cucharada porque es un aceite que te ayuda a también a hidratar el cabello además es como un aceite regenerativo así que te va a ayudar muchísimo a recuperar tu cabello si es que lo tienes reseco y por supuesto el chocolate que viene siendo el ingrediente estrella ya que aporta nutrientes esenciales que le brindan al cabello una suavidad y un brillo inigualable procedemos a mezclar muy bien todos los ingredientes de tal manera de que se puedan compactar o sea vamos a hacer que sea una mezcla bastante homogénea y pues acá nos vamos a ir dando cuenta de que el chocolate no es sólo un producto riquísimo que te ayuda a controlar los antojos del dulce sino que también se va a convertir en tu ingrediente favorito para tu cabello ya que lo va a hacer lucir súper radiante el principal motivo es que posee un alto contenido de magnesio vitaminas a y b2 que ayudan a revitalizar y reparar tu melena esta es la consistencia que debe tener la mascarilla y bueno ya está lista esta bomba de hidratación que ya te vas a ver cómo te va a dejar tu cabello bueno procedemos ahora a desenredar nuestro cabello siempre vamos a desenredar el cabello desde las puntas hacia arriba eso es principalmente para que nuestro cabello no se maltrate no se quiebre y luego de que desenredemos todo nuestro cabello para que sea más fácil aplicar la mascarilla vamos a dividir nuestro cabello en este caso yo lo dividí en dos partes y directamente ya deje listo el mechón para comenzar voy a aplicar la mascarilla que realmente me provoca comérmela porque el olor es delicioso desde la raíz hasta la punta pero dejando un espacio entre mi raíz un dedito para que mi cabello no me quede grasoso la verdad me divertí muchísimo colocándome esta mascarilla el olor es increíble que va a quedar en tu cabello aplica toda la mascarilla recoge tu cabello y espera luego de que me lo lave me quede impresionada porque en realidad creo que es de las veces que más me ha quedado brillante el cabello con esta bomba de hidratación con chocolate miren lo brillante que se ve y aun esta mojado el cabello me encanta demasiado este resultado ahora me lo voy a secar primero voy a comenzar con aire frio mas que nada para sacar toda la humedad y después que ya este un poquito mas seco entonces le voy a poner un poquito de calor a mi secador y lo voy a cepillar para que ustedes vean el resultado muchas gracias por llegar al final de este video no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones regálame un like si te gustó este video y comparte con el mundo mundial para que esta comunidad siga creciendo yo les mando un beso enorme y ustedes y yo nos vemos en un próximo video bye